...con la gente, con los manifestantes que están aquí expresándose. Vamos a charlar con ellos. Hola, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. ¿De dónde venís? Soy docente, vivo en Capital y vengo a movilizarme en el marco de paro docente que estamos rechazando la votación de la ley Bases, que ataca a los pullados, a los trabajadores, a las mujeres, a los trabajadores que se encuentran precarizados aún más. Y que es un saqueo a también nuestros recursos naturales. ¿Vos viniste con otras maestras? ¿Viniste sola? Sí, vinimos con mi sindicato, el sindicato docente, que llamó al paro hoy. Y nos movilizamos junto con los compañeros de nuestras escuelas, junto a los compañeros que también salían de los distritos. Vinimos varios docentes. Yo quedé de este lado producto de la represión. Mis compañeros quedaron del otro lado de la plaza, justo había ido al baño. Y bueno, nos gasearon, nos empujaron hasta acá, nos corrieron una cuadra. ¿Cómo están tus compañeros? Mis compañeros también, y estamos llamando a que sigan viniendo más gente cada vez, a la tarde, hasta que dure, digamos, la sesión. O sea, porque no nos van a amedrentar, porque con este operativo que vallaron todo el Congreso, lo único que quieren y pretenden es votar esta ley a espaldas del pueblo trabajador, del pueblo que se está movilizando. Por eso llamamos a seguir viniendo al Congreso, a no dejarse amedrentar por este operativo policial, y a copar las calles para demostrar que somos muchos los que estamos en contra de esta ley. Muy bien, muchas gracias. No, de nada.